Hoy unamos la voz en una sola voz Es la oportunidad de crecer, de crear y aprender Mi nombre es Fabio Garrido, soy el vocalista de la agrupación Franquia Muerto Franquia Muerto es una agrupación, nosotros la llamamos de rock, de pospun más bien Y estamos tocando hace 23 años, somos de acá a la ciudad de Medellín Bueno, para Franquia estar en el festival significa tener una gran variedad de público para escucharnos Y sobre todo tener la posibilidad de llevar nuestro mensaje, nuestra música a muchísima más cantidad de público Eso para nosotros es muy valioso La experiencia que la banda ha tenido en el festival Altavoz desde sus inicios Ha sido, digamos, de bastante expectativa y una participación activa Quiero decir que en el primer altavoz que se hizo cuando se inauguró como el festival Y se hizo en el... eso fue en la Macarena Allá tocamos hace 10 años, no sabíamos que este proyecto iba a seguir y que iba a estar como está ahora Luego de eso hemos tocado otras dos veces y cada vez hemos notado que se ha perfeccionado mucho más el evento Se ha mejorado en equipo, se ha mejorado en los grupos y se ha mejorado también en la propuesta del festival mismo que tiene para la ciudad Las expectativas que tenemos, que tiene Franquia Muerto para este concierto que vamos a hacer esta oportunidad Parten de que hay dos tarimas que van a estar en simultáneo Y también de que vamos a tener la posibilidad de tener un público muy heterogéneo De tener un espacio, digamos, técnicamente mucho mejor construido Y al mismo tiempo podemos llegarle a muchísima más gente con nuestro mensaje y con lo que queremos hacer A Franquia Muerto se puede localizar a través de las redes sociales por medio de Arroba Franquia Muerto en Twitter y también en Facebook en Franquia Muerto Oficial Es la página de Facebook, es simplemente Franquia Muerto Oficial Unamos la voz en una sola voz Es la oportunidad de crecer, de crear y aprender